Volaban los camarones por bulería Antes de que tus canciones fueran tan mías Usted perdone, tan tuyas, tan de fulano Fatiguitas y casullas, viva mi hermano Viva tu hermana la rubia, musa alfarera Que canta bajo la lluvia su petenera Su saeta deslenguada, su grito en celo Que aroma la madrugada con su pomelo Que aroma la madrugada con su pomelo Porque primos interpares era tu brinco No hagas ripios malabares que te lajen con Tan albano, kosobar, tan lidia, lozano Tan cristiano, tan vulgar, tan chic, tan aftano Tan vecinos y tan lejos, verte y no verte Tan jóvenes y tan viejos, muera la muerte Tan jóvenes y tan viejos, muera la muerte Tu colección de ciudades, otros la cobran Yo canto mis soledades, porque me sobran Yo canto mis soledades, porque me sobran Inspiración y mujeres Rubia morena Me clavan los alfileres En la verbena Me clavan los alfileres Mi sobrina nietecita se llama Luna Se corten una miajita los de la tuna Le dijo la lola al facha de don Cupido Consintiendo lo que tacha su consentido Viajes en vuelo charte sin despedida Mis paisanos cortan trajes a mi medida Mis paisanos cortan trajes a mi medida Basilón que se propasa pero no llega Mi corazón es la casa de los Ortega Mi corazón es la casa de los Ortega Mi corazón es la casa de los Ortega Por no hablar de sentimiento Tiempo y compas El feeling es un lamento De barrabas El feeling es un lamento Almohada enamorada Del desalvado Casi todo es casi nada Casi pecado Casi todo es casi nada